Amigas y amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto otra vez, ya teníamos tiempo sin vernos, ya teníamos dos semanitas sin subir video, la verdad es que ya me estoy pareciendo un poco a Auronplay con la forma en que estoy tardándome en subir un poco los videos, pero bueno, lo importante es que ya estamos por aquí, habíamos tenido un par de dificultades para traerles contenido nuevo, pero ¿cómo no vamos a regresar después de semejante suceso que hemos vivido? Pero como estaban viendo ya en el título de este video, vaya sorpresa que tuvimos para este cierre de las semifinales del clausura 2022 de la Liga MX Femenil, por primera vez después de cinco años, amigas y amigos, ni las rayadas de Monterrey ni Tigre Femenil van a estar presentes en la final, les soy sincero, no lo veía venir, no lo veía venir, cada torneo, a principios de torneo decíamos lo mismo, quizá hay un equipo por ahí que pueda eliminar alguna de las regias, por ahí hablábamos mucho de la América, hablábamos de Chivas, de Pachuca, a veces hablábamos de Atlas, pero lo cierto es que lo más que sucedía es que al menos una de las dos regias no llegaba a la final, de repente no llegaba a Rayadas, de repente Tigres, bueno, más que nada Rayadas porque Tigres también sabemos que ha estado presente casi en todas las finales de la liga, pero lo que no nos imaginamos, amigas y amigos, es que ninguna de las dos, creo que hablo por todos cuando decimos que esta liguilla del clausura 2022, al menos hasta el momento, falta de dos partidos nada más, la final de ida y la final de vuelta, ha sido una liguilla muy por encima de las expectativas, una liguilla que ha sorprendido, que nos ha dado muy buenos resultados, que nos ha dado espectáculo, goles, cantidad de cosas, empezando por los cuartos de final en donde América se queda en el camino con Pachuca, la verdad es que fue algo que no vi venir, no vimos venir tampoco la goleada que le metió Tigres al Atlas, 7 a 0 en el Estadio Jalisco, algo histórico, algo que jamás se había visto en una liguilla de la Liga MX Femenil, no vimos venir tampoco que Pumas le diera semejante batalla a Chivas en esta eliminatoria y que estuvieran a un gol prácticamente de clasificar, que fue lo que terminó dejando fuera al equipo de Pumas, un último gol en el marcador global y bueno, la verdad es que ha sido una liguilla llena de sorpresas hasta este punto en el que llegamos a las semifinales con rayadas por un lado enfrentando al equipo de Tuzas y con Tigres enfrentándose también al equipo de Chivas en la otra llave y que luciendo como amplias favoritas, porque Tigres siempre es favorita en donde vaya, en donde pise Tigres es un equipo dominante en la Liga, es el más ganador, es el equipo que más afición jala y por otro lado las rayadas de Monterrey que pues nada más y nada menos eran las actuales campeonas de la Liga que tuvieron prácticamente un paso sensacional en el torneo, en la fase regular, que parecían imparables, que sí es cierto que ya en las últimas fechas como que les costó un poquito más cerrar el torneo, pero que lucían muy muy fuertes y también eran favoritas para llevarse al bicampeonato. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Y que además, además de qué forma se quedan fuera estos dos equipos muy diferentes, hay que decirlo, en la ida, hablando de Tigres femenil, ganan las universitarias, gana el equipo felino 2 a 0, ahí en el estado universitario le pegan a Chivas, tenían una ventaja importante para cerrar en el estadio Acrona, ahí en Guadalajara, y bueno, Chivas sacó la casta, y jugó un partido prácticamente perfecto, hizo un partido muy bueno defensivamente, ofensivamente, no le permitió a Tigres anotar, y por otro lado ellas hicieron dos goles, demostraron que en casa pesa mucho el equipo, jugaron muy bien, a pesar de todas las dudas también que rodeaban a este equipo de Guadalajara, porque durante todo el torneo me ha tocado leer muchísimo acerca de que si el pato al faro no es la solución, que si no es el DT adecuado, que si no juegan bien, que si no están muy bien, que si Licha depende mucho, que si dependen mucho vaya de Licha Cervantes este equipo, la realidad es que Chivas en números, y yo lo dije cuando terminó la fase regular, era uno de los mejores equipos, incluso me gustó más que el equipo de las rayas de Monterrey, o sea, en cuanto a números, me parece que los números de Chivas eran mejores, a final de cuentas terminan en segundo lugar por diferencia de goles nada más, pero mejor defensiva, no perdieron, récord de puntos, Licha Cervantes campeona de goleo, Chivas venía muy bien, y la verdad es que no se le daba el crédito suficiente a este equipo, a lo mejor no te iba a regalar un espectáculo goleador, como a lo mejor no pudo hacer las rayadas de Monterrey, como Tigres lo hizo a lo mejor en algunas fechas, pero era efectivo, y hoy quedó demostrado la efectividad del Guadalajara, 2 a 0, empataron el marcador global 2 a 2, suficiente para que Chivas avance en la posición de la tabla general, y Tigres le costó mucho trabajo el partido, dos bajas importantes, hay que decirlo también, se va a la maga para la ida, que sale lesionada, hablamos de Lisbeth Ovalle, y después Mia Fischel también para este partido se lesiona, son dos bajas sensibles para el equipo de Tigres, pero bueno, a final de cuentas se impone muy bien Chivas, con dos goles importantísimos, que las meten de nuevo a una final, algo no tan nuevo para Chivas, tercera final para el rebaño sagrado, pero por otro lado, teníamos a las tuzas del Pachuca contra el equipo de las rayadas de Monterrey, que aquí sí la verdad, mucho mérito también para este Pachuca, por todo lo que han vivido este torneo, por todo, porque al principio jugaban muy bien, estaban regalando muy buen espectáculo, viene la salida de su DT prácticamente al cierre de la fase regular, se desploma el equipo, sacan unos resultados muy malos, empieza a perderse ese juego, pero después viene la liguilla, y la verdad, lo hicieron muy bien, en cuartos de final hicieron un partidazo, una serie muy buena a la América, lo dejaron fuera, y ahora con las rayadas de Monterrey sacaron un resultado crucial en la ida, crucial en la ida, ese 2 a 0 que sacaron ahí en el estadio Hidalgo fue vital, porque rayadas también en el estadio BBVA le tocaba cerrar como local a las rayadas, y va a estar muy complicado, muy muy complicado, y se vio, a final de cuentas rayadas ganó el partido 2 a 1, que hay que decirlo también, hay que decirlo también, ese penal en el 2 a 0 momentáneo para las rayadas de Monterrey es un error arbitral, no vamos a decir ayudas, porque sabemos que no se trata de ayudar a un equipo, se trata de que el arbitraje es una lágrima, es pésimo, es muy malo, y en esta ocasión pues le cobran un penal a favor a las rayadas de Monterrey, que no era penal, y que de no ser por ese gol que cayó prácticamente a los 2, 3 minutos después de Viridiana Salazar, quizá pudo haber dejado fuera al equipo de Pachuca, y la que se hubiera armado ahí en Twitter, y la que se hubiera armado en todos lados, de que, oye, las rayadas pasaron con un gol que no era, ustedes saben cómo se arma luego ahí el merequetengue, como así nos tanto nos gusta decir ahí en Twitter, pero bueno, para azar es el destino, porque Pachuca, porque Viridiana Salazar no lo quiso así, anotó un gol Pachuca, que fue suficiente para llevarse ahí el marcador global, 3-2, y tengo que decirlo, si no esperaba que Chivas eliminara a Tigres, mucho menos hubiera imaginado que Pachuca hubiera eliminado a las rayadas, y ojo, son dos muy buenos equipos, pero ya hemos caído a lo mejor, incluso me meto en esa categoría de pecar de siempre esperar que los dos equipos regios, o al menos uno de ellos esté en la final, ya nos tenían tan acostumbrados a que siempre estuvieran metidos ahí, y que bueno, ya ver a otro equipo que no sean Tigres o que no sean rayadas, pues se vuelve algo inusual, pero vaya que nos regalaron espectáculo merecidísimo que Chivas y Pachuca estén en esa final, y qué bonita forma de revivir aquel primer torneo, apertura 2017 en noviembre, cómo olvidarlo, el primer torneo en la historia de la Liga MX Femenil, para los que no lo sepan, la final la jugaron el equipo de Pachuca y el equipo de Chivas. Después de cinco años, ininterrumpidamente teniendo a equipos regios en la final, pueden ser tanto Tigres como Rayadas, o solo Tigres o solo Rayadas, después de cinco años, dos equipos que no residen en Monterrey van a jugar la final, y esos dos equipos son los primeros dos que jugaron la primera final en la historia. Mejor escenario imposible, oportunidad de oro para Pachuca para obtener esa revancha, porque recordemos que esa primera final se la llevó el equipo de Guadalajara, así que va a estar muy bueno, amigas y amigos. Podemos tener nueva campeona en la Liga MX Femenil, en el caso de que Tusa se lleve esta final, o que Chivas alcance las Rayadas de Monterrey en dos títulos, sería el segundo título de las Chivas Rayadas del Guadalajara, para esta Liga MX Femenil, así que por donde lo miremos va a ser un espectáculo. Charlin Corral como goleadora del equipo de Pachuca, Licha Cervantes por el lado de Chivas, dos equipos que también en la línea defensiva estuvieron muy bien, Barreras ahí con la portería de Tusa lo hizo muy bien, en la defensa también de Chivas tienen muy buenas jugadoras, entonces se va a armar una serie muy buena, que en lo personal estoy muy emocionado de ver, y pues nada amigos, fracaso también para Tigres y para Rayadas, porque bueno, se esperaba mucho más de ellas, así que vamos a ver qué nos espera para este siguiente torneo para las dos regias, una pena porque son dos equipos muy buenos, pero bueno, yo me imagino que todos los que decían, ya no queremos a los equipos regios en la final, estarán muy a gusto con esta llave, es que la disfruten, es lo que les digo, y bueno, tengan por seguro que las regias estarán de vuelta tarde que temprano ahí, para el siguiente torneo a lo mejor, así que bueno, por ahora, Pachuca y Chivas para la final, obviamente estaré platicando un poco más a fondo ya de la final, estaremos también trayendo nuevos videos para el canal, pero bueno, no me quería ir, no quería terminar esta serie de semifinales sin comentar un poquito sobre este suceso, todo lo que pasó, así que bueno, ya sin más que decirles amigos, estén pendientes de las fechas para la final, no se la pierdan, van a ser dos partidos muy buenos, nos estamos leyendo en Twitter, ahí están mis redes en la descripción, también aquí en YouTube voy a estar subiendo nuevo contenido, así que muy pendientes, que también se viene algo muy bueno, muy fuerte aquí en el canal, así que les recomiendo que estén suscritos para cualquier cosa, yo soy Fernando Falay, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.